Claro, suena y dice maestro Y así se baila el carnaval de San Cristóbal Esta es la música que alegra nuestros corazones Esta es la música tradicional Y así se baila el carnaval de Miguel Ayucodama ¡Adiós! 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 Este es el carnaval 2022 Esta tradición del carnaval 2022 ¡Adiós! 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 Y que hoy lo comparten con nosotros